Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo importar vuestra billetera, en este caso, la plataforma de Metamask, de una manera muy fácil y sencilla. En este caso, lo que yo he hecho fue crearme una cuenta dentro de Metamask, en el tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, donde expliqué cómo crearse una cuenta, cómo utilizar la plataforma de Metamask, he formateado ese ordenador porque lo necesitaba, he extraído los documentos importantes, y una vez formateado, hemos perdido todo ese registro, con lo que nosotros ahora lo que vamos a hacer es importar una billetera que ya existía, que nos hemos creado hace varios días, y la vamos a importar en este ordenador formateado, que obviamente nos recuerda estas credenciales. Por eso, en este video tutorial, vamos a cubrir este aspecto por completo, y vamos a aprender a cómo importar una billetera dentro de Metamask en muy breves pasos. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador inmediatamente. Estáis viendo en mi pantalla, nosotros lo primero que tenemos que hacer es abrir una pestaña de Chrome, vamos a abrirla directamente, y le vamos a dar Google Chrome. Una vez la tenemos abierta, yo ya tengo la extensión del zorrito de Metamask totalmente instalada, si no sabes instalártela, buscas Metamask y te la instalas, por eso yo simplemente voy a hacer clic sobre el zorro en cuestión, se me va a abrir esta nueva pestañita, y te dice, bienvenido a Metamask. Veis que el zorro sigue mi flechita, ¿no? Bueno, pues lo que nos dice es que nos está conectando a la red de Ethereum, a la web descentralizada, y que nos alegra vernos. Vamos a darle a empezar, y aquí tenemos la opción de crear una cuenta nueva, y establecer una configuración, o bueno, si ya tenemos la frase secreta y una wallet creada previamente, podemos importarla, que es lo que vamos a hacer en este caso. Yo voy a ayudar a Metamask a mejorar, ¿vale? Voy a aceptar estas condiciones, aquí tenemos que poner la frase secreta, y la contraseña nueva, y confirmar la contraseña. Obviamente, por privacidad, no voy a enseñar mi frase secreta, pero por eso, yo dije en el video tutorial que te he dejado aquí arriba en las tarjetas, cuando creamos la cuenta, que es muy importante, súper importante, de vital importancia, recordar esta frase, o tenerla apuntada en cualquier lado, con el orden correcto, y las palabras correctas, ya que si no, no vamos a poder acceder a nuestra cartera en ningún momento. Por eso, una vez tenemos nuestra frase secreta, y nuestra contraseña, vamos a leer, que estamos de acuerdo con los términos de uso, le vamos a dar a importar, y bien Tigres, una vez lo hemos registrado correctamente con la contraseña, dice, felicitaciones, has pasado la prueba, es importante que guardes la frase secreta, y le vamos a dar a todo listo. Nosotros vamos a quitar estas novedades de aquí, y ya tendremos nuestra billetera importada. Si te ha servido el video, dale un súper like, mira este otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! Chau!